Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Misterios y Nueva Conciencia. Cuando nacemos traemos un circuito energético que hace que nuestra energía fluya correctamente. Esta se compone de 7 chakras y la energía kundalini. Pero al pasar del tiempo, esta energía se va estancando, las emociones negativas pasan a través de nuestro cuerpo y provocan esto. Si tú logras que tus centros energéticos fluyan de manera adecuada, tu vida comenzará a cambiar drásticamente, te sentirás mucho mejor, más energético y obtendrás más abundancia. De esta forma elevas tu frecuencia. Esto ayuda, por ejemplo, a que tengas viajes astrales más fácilmente y a que mantienes un estado energético óptimo. Quédate en los siguientes minutos porque comenzamos. Misterios y Nueva Conciencia Antes de comenzar con el video, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí estoy de una manera más personal con ustedes y contesto algunas preguntas. Reparando ciertas emociones específicas que han estado estancadas durante un largo tiempo dentro de ti, con ciertas técnicas de meditación, podrás hacer que fluya de nuevo la energía dentro de tu ser. ¿Pero cómo fluye esta energía? Bueno, hay una energía virgen, una energía pura, a la cual se le llama energía kundalini. Esta energía se encuentra en la base de la columna y a partir de ahí comienza a ascender, pasando por tus siete chakras. Y cada chakra se estanca con cierta emoción. Primero está el chakra de la raíz. Se encuentra en la base de la columna. Este tiene que ver con la supervivencia y se bloquea por el miedo. Para poder hacer que la energía fluya correctamente por este chakra, tenemos que dominar todas las emociones que tengan que ver con el miedo, enfrentarlo, hacer que fluyan todos tus miedos y dejarlos pasar. Por ejemplo, el miedo a no tener suficiente. Este miedo es muy común actualmente. La gente tiene temor a que le falte algo a él o a los suyos. Y hay que vencerlo. De esta manera fluirá la energía y por consecuencia fluirá también tu abundancia. El miedo a la muerte es uno de los más comunes miedos entre la gente. Y una vez vencido podrás acceder al mundo del espíritu más fácilmente, donde darás por hecho que la vida continúa. El miedo a ser robado, asaltado, a ser agredido. Todos estos, con una meditación adecuada, poco a poco se irán. Habrá grandes beneficios a cambio. En los próximos videos haremos un entrenamiento para meditar y vencer estos miedos. Y un video para cada chakra. Después está el chakra sacral, o también conocido como el chakra del agua. Y tiene que ver con el placer y la sexualidad. Cuando este chakra se estanca, es por emociones relacionadas con la culpa. Libérate de esas emociones negativas. A veces sentimos que no hicimos lo correcto y nos culpamos. Esto lo bloquea. También a veces cuando decimos que si hubiéramos tomado cierta decisión en nuestras vidas, no hubiera ocurrido aquello. Si no hubiera hecho esto ahora, sería más feliz. O también cuando dañas a alguien y sientes culpa. Todas estas emociones no ayudan a liberar la energía estancada de este segundo chakra. Es necesario que te perdones. Después viene el chakra del plexo solar, el del fuego. Se encuentra ligeramente arriba del estómago y tiene que ver con la voluntad y la confianza. También se dice que este es el chakra de los viajes astrales. Este chakra se bloquea con la vergüenza. Desde mi punto de vista, este es el chakra en el que tenemos más obstáculos. Por una razón simple, tenemos la opinión de las demás personas. Fingimos ser otras personas para ser aceptados por cierto grupo de gente. A esto le llamamos comúnmente como el que dirán. Y esto es un tipo de vergüenza. Y se combina con el miedo del primer chakra. El miedo a que no seamos aceptados. Además de toda clase de vergüenza, como cuando te decepcionas de ti mismo. Todo esto hace que se estanque la energía del tercer chakra. Después viene el cuarto centro energético. Y es el del corazón y se encuentra en el pecho. Se vincula con la compasión y el amor. Pero este chakra se bloquea con el dolor. Un dolor físico, pero más que eso, un dolor emocional. Un daño emocional. Para liberar el arroyo de energía de este chakra, es necesario dejar salir el dolor. El daño emocional es una ilusión. Tú permites que se estanque el dolor en ti. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, tú decides recibir esa ofensa y la guardas en tu interior. También el dolor por una pérdida. Por ejemplo, cuando comprendes el sentido del tiempo y el alma, no hay pérdidas. Todos los seres amados siempre se reencuentran en el tiempo infinito. Tienes que dejar que se vaya el dolor para que las energías fluyan por este chakra. Cuando sea así, la paz y la felicidad entrarán en ti en un estado óptimo y de gozo. Ahora está el quinto chakra. Este centro energético es de la garganta o del sonido. Y se bloquea con las mentiras. No solo las mentiras que le decimos a los demás, sino también pasa con nosotros mismos. Como por ejemplo, cuando negamos quienes somos, cuando negamos nuestra naturaleza, cuando guardas secretos que sabes deben revelarse. Para hacer que la energía fluya, debes aceptarte a ti mismo, tal cual, y reparar algo, si eso te es posible. La mentira también se vincula con la culpa del segundo chakra. Si ya no puedes reparar la mentira o la culpa, entonces hay que perdonarse a uno mismo, liberarse, y solo hacer que fluyan las cosas. Después viene el sexto centro energético, y es el chakra del tercer ojo, y se encuentra en el centro de la frente. También se le conoce como el chakra de la luz. Este chakra se relaciona con la glándula pineal y los ojos, y tiene que ver con el discernimiento y se bloquea con la ilusión. El ser humano crea ilusiones constantemente. Un ejemplo muy simple son las líneas imaginarias que creamos en nuestro mapa del mundo. Mejor dicho, la separación de nuestros países. Todos los seres humanos estamos conectados. La separación es una ilusión. Esta se alimenta, por ejemplo, con el fútbol o los deportes donde queremos que gane nuestro país, porque nos sentimos separados de los demás. Hay muchas ilusiones en el mundo que no nos permiten ver con claridad. La matrix es una ilusión. El mundo físico es una ilusión. El tiempo es una ilusión. Y la mayoría de las personas lo entienden en su lecho de muerte o después de que mueren, cuando pasan a un cuerpo espiritual. Ahora viene el último chakra, el de la coronilla, y se encuentra justamente ahí, en la corona de la cabeza. También se le conoce como la flor de loto de los mil pétalos, y es el de la mente y los pensamientos. Este es energía cósmica pura, y se bloquea con la idea de que solo eres lo que ves, y todo lo mundano. Todo lo que te ata a este mundo, como las riquezas físicas y todos los lujos. Si eres de los que piensan que les gustaría vivir para siempre en este mundo físico, esto bloquea y estanca la energía en este chakra. El creer que todo es físico y nada más, estanca la energía. Debes de trascender este cuerpo y esta mente para que se revele la energía cósmica del séptimo chakra. Bien, ahora ya sabes en qué chakra necesitas más trabajo. Es tiempo de poner manos a la obra. En los próximos videos te mostraré una meditación específica para reparar cada uno de nuestros chakras y hacer que fluyan nuestra energía de una manera más adecuada. Verás cambios significativos en tu vida. Imagínalo, es como un desahogo. Un río que está todo estancado y poco a poco, con la liberación de toda esta basura que se ha dejado acumular en tu río energético, comenzará a fluir una energía en todo tu cuerpo. Esto hará que atraigas mejores cosas a tu vida. Déjame tu comentario, tú qué piensas acerca de este tema. Si gustas puedes dejarme cuál es el chakra al cual requieres más trabajo. Y no te pierdas el próximo contenido que serán 7 videos para explicar cómo meditar acerca de cada uno de nuestros chakras. Gracias por estar en este video. Mi nombre es Eric y esto es Misterios y Nueva Conciencia. Hasta pronto. Gracias por ver el video.